¿Qué es el camino del ocultismo occidental? Cuando un aprendiz siente el llamado del camino del ocultismo occidental, comienza una búsqueda voraz por encontrar respuestas para deular la ciencia del camino interno. Es en ese momento donde encontrar una fuente fiable y estructurada le permite avanzar de una forma lineal y sobre todo ahorrar mucho tiempo en el camino. La forma más potente de avanzar en el sendero espiritual es cuando practicantes más experimentados te transmiten no solo su experiencia de boca o oído, sino también aquellas energías que sus antecesores le transmitieron a ellos en una sucesión ininterrumpida que puede remontarse a la más remota antigüedad. Es por eso que buscar una escuela con una línea seria de sucesión se convierte en una gran oportunidad para avanzar en el sendero interno con pasos sólidos. El concepto del linaje se encuentra presente en múltiples tradiciones espirituales de occidente, como el yoga, el budismo, así como en el cristianismo y en otras escuelas iniciáticas del occidente. El linaje sirve para asegurarnos que la información ha sido cuidadosamente preservada a lo largo del tiempo, transmitiendo un conocimiento puro de las escuelas de los misterios antiguos. Nuestra orden, la aurora hermética de la aurora dorada, Golden Dawn, es aquella que fue fundada en Gran Bretaña en 1888, existiendo en forma interrumpida hasta el día de hoy, en que se extiende a lo largo de varios países del mundo y en diversos idiomas. Somos depositarios de linajes que son originalmente herméticos y rosacruces. Los conocimientos que preservamos surgieron de Egipto y fueron llevados a Europa con los imperios griegos y romanos. Esta sabiduría milenaria ha sido transmitida de maestro a discípulo durante milenios, en una cadena ininterrumpida de iniciados. Estos conocimientos fueron transmitidos a la Golden Dawn por una orden secreta de alquimistas herméticos, a los que McGregor Matters se refería como los jefes secretos. Esta es la verdadera fuente del origen de todos los rituales de iniciación, enseñanzas y prácticas espirituales de todos los grados, que comprenden las tres órdenes establecidas en la Golden Dawn. Sobre los jefes secretos, McGregor Matters dijo, Desconozco sus nombres terrenales, solo sé sus nombres iniciáticos. Raramente los he podido ver en cuerpo físico, y en tales ocasiones el encuentro se realizaba astralmente, designado por aquellos de antemano. Por mi parte, considero que son seres humanos y residen sobre esta tierra, pero poseen energías sobrehumanas. Nuestro sistema está compuesto de tres órdenes que nos permiten ascender de forma estructurada a través de los once grados. El origen de los rituales de la primera orden gira alrededor de unos documentos conocidos como manuscritos cifrados. Los manuscritos cifrados son una colección de 60 folios que contienen el esbozo estructural de una serie de rituales de iniciación mágica, que en 1888 se convirtió en la primera orden que contiene los grados de neofito, juniors, teóricos, prácticos y filósofos. McGregor Matters afirmó haber restablecido el contacto con los jefes secretos para recibir los rituales y en el currículum de la segunda orden, la cual fue fundada por McGregor Matters en 1892, comprendiendo los grados de adepto menor, adepto mayor y adepto exento. David Griffith establece contacto con los representantes de los jefes secretos en París en el 2002 y recibe todo lo necesario para trabajar la tercera orden, que se había previsto para la aurora dorada desde sus inicios en 1888. Estos materiales contenían los rituales de iniciación para los tres grados más altos de la aurora dorada, llamados Magister Templi, Magus e Ipsifimus. Nuestros estudios abarcan todos los aspectos de la tradición hermética, incluyendo la magia ritual, que es la telurgia, la alquimia, astrología, cábala, tarot, geomancia, cristianismo esotérico, así como los misterios egipcios, enoquianos, griego y caldeos. Gracias por acompañarnos a lo largo de este camino. Bueno, esperamos encontrarte nuevamente en otras publicaciones. Y recuerda que la fuente de toda la sabiduría se encuentra dentro de ti.